Para aplicar estuco veneciano y lograr un efecto mármol, sigue estos pasos. Preparación de la superficie 1. Limpieza y reparación. Asegúrate de que la pared esté limpia, seca y libre de polvo o grasa. Rellena cualquier grieta o agujero con masilla y lija la superficie hasta que esté suave. Aplicación del estuco veneciano. 1. Primera capa. Usa una llana de acero inoxidable para aplicar una capa delgada de estuco veneciano sobre la pared. Extiende el material con movimientos largos y fluidos. No te preocupes por las imperfecciones. Esta es solo la capa base. Deja secar completamente. Segunda capa. Aplica una segunda capa fina de estuco con la llana, trabajando en secciones pequeñas con movimientos cruzados para crear textura y profundidad. Mientras aún está húmedo, suaviza la superficie con la llana. Deja secar completamente. Aplica una tercera capa muy fina, concentrándote en alisar y pulir la superficie. Usa movimientos circulares y asegúrate de que la llana esté limpia para evitar rayones. A medida que el estuco comienza a secarse, acabado final 1. Lijado. Si es necesario, lija suavemente cualquier área rugosa con papel de lija de grano fino. Limpia el polvo con un trapo limpio. 2. Aplicación de cera o sellador. Aplica una capa de cera especial para estuco veneciano o un sellador para proteger la superficie y darle un brillo extra. Usa un paño limpio para aplicarlo en movimientos circulares. Pulir con un paño limpio y seco hasta obtener el brillo deseado. Consejos adicionales. Paciencia y práctica. El estuco veneciano requiere tiempo y habilidad. Practica en una pequeña sección antes de abordar áreas grandes. Herramientas limpias. Mantén tus herramientas limpias durante todo el proceso para evitar rayones y marcas no deseadas. Gracias. 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 Gracias.